¿Prueba? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? No hay que cuerpe de ¿Qué te pasa? ¿Me entro de su mamá? ¿Y? 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 ¿Qué te pasa? Mi princesa Mi princesa Ahora es su boquita Es mi chiquitita Mi reinita De mamá ¿Esta como ese? Sí, ese dulce de leche Te dije, luego come ese te dije Hola Un beso Yo quería un beso 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 Yo también quiero. A la papá ahora. Ya estás acolado, pero este es el momento que yo quiero imitar. Ya. Que la mamá. Eh, eso es verdad, es para mí que… Oigan, allí, allí. Ay, me abris. No, ahí está. No, ahí está. Sí, Emma. No hay más. Sí, ahí está. Sí, no. No voy a meter el palo en tu boca No voy a meter el palo en tu boca Así no, así no, así no Tu boca es pequeña, vamos a girar al otro lado, así no Camila No voy a meter el palo en tu boca Pero vos sos muy pequeñita No va a entrar ese en tu boca Si puede entrar No, pero no voy a hacer Ahora No voy a meter el palo en tu boca No voy a meter el palo en tu boca No voy a meter el palo en tu boca No voy a meter el palo en tu boca Mira, alguien de aquí ¿Tú le vas a poner? ¿No te vas a buscar? No voy a meter el palo en tu boca No hay cara ahí, va a dar el zapato de mano Mira, puedo subirme, amor Mira, mira Grite Me estoy cepillando, mira Mira cómo me cepillo, mamita Mamita, mamita, mira cómo me cepillo No, 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 no Ese está grabando Está grabando ¿Qué hace? ¿Estás loca? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? No 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 se hace camino De la cola no Lo voy a ir tú, mamá ¿Qué es esto? No, no, no se toca nada No, no se toca nada Espera, espera, ¿qué estoy diciendo?